Si estás buscando una laptop gamer con un procesador reciente y tarjeta gráfica RTX de la serie 4000, quédate a ver este video ya que te comparto excelentes opciones calidad-precio para que puedas jugar y trabajar con un gran rendimiento. Además te muestro los frames por segundo que puede alcanzar cada una de estas laptops en diferentes juegos para que así puedas tomar la mejor decisión de cuál es la más adecuada para ti. Así que comencemos. Viene con el procesador Ryzen 7 7840HS de 8 núcleos y 16 hilos, 16 GB de RAM DDR5 a 5600 MHz, un SSD de 1 TB y la tarjeta gráfica RTX 4060 con un TGP de 140 Watt para ofrecer con total fiabilidad altas velocidades de fotogramas en multitud de juegos modernos incluso a 1440 píxeles. En cuanto al diseño es un poco pesado con un peso de 2.46 kg, los bícele son delgados, tenemos un teclado con retroiluminación RGB de 4 zonas de tamaño completo con zona numérica. El touchpad es grande, preciso y responde muy bien al tacto. Si hablamos de las térmicas puedes mantenerla en modo de eficiencia, rendimiento y alto, y esto puedes cambiarlo desde el panel de Omen. En alto por supuesto el ruido de los ventiladores será mucho mayor. La pantalla es de 16.1 pulgadas Full HD IPS con resolución de 1920 x 1080 píxel, 300 nits de brillo máximo y una frecuencia de actualización de 165 Hz. Tenemos una cámara web Full HD con resolución de 1080 píxel y hay micrófonos digitales de doble matriz para cancelación de ruido. En cuanto a conexiones viene con Wi-Fi C y Bluetooth 5.3, además de contar con todos los puertos que puedes ver en pantalla, como un conector de 3.5 milímetros, un puerto Thunderbolt, dos puertos USB tipo C, hay un puerto de alimentación separado en la parte posterior, también tenemos un puerto HDMI, un puerto USB tipo A, un puerto RJ45 en la parte posterior, y otro USB tipo A en el lado derecho. La batería es de 83 Wh, siendo capaz de ofrecer una autonomía de 6 a 7 horas en tareas básicas, como navegar por internet y tareas de ofimática. Ya jugando o ejecutando cargas de trabajo pesada, esta autonomía será mucho menor. Realiza algunas pruebas de estrés y en juegos en esta laptop y aquí puedes ver los resultados. ¡Suscríbete al canal! En conclusión, quienes busquen un nuevo portátil gaming de gama alta, pueden mirar positivamente este HP Omen 16 que ofrece un buen rendimiento en la línea de lo que se espera de un portátil con RTX 4060. Comenzamos con sus especificaciones, en este caso viene con un procesador Intel Core i7-13700HX de 16 núcleos y 24 hilos, en combinación con la tarjeta gráfica Nvidia RTX 4060 con un TGP de 140 W, 16 GB de RAM DDR5 ampliable hasta 32 GB, funcionando a 4800 MHz y un almacenamiento SSD generación 4 de 1 TB ampliable. En términos de rendimiento de la batería, la batería de 90 W de la computadora portátil ofrece una autonomía de 7 horas y 20 minutos en tareas básicas de ofimática y de navegación, ya en tareas de mayor exigencia como jugar y ejecutar cargas de trabajo pesada, pues esta autonomía será mucho menor. Te recomendaría que para maximizar la duración de la batería, ejecutes la configuración de rendimiento e iluminación, así como aprovechar las opciones de eficiencia energética. En cuanto a su pantalla, es de 16 pulgadas con una resolución de 2560 x 1600 píxeles. Relación de aspecto 1610, el impecable panel LED WQXGA se ilumina con una rápida actualización de 165 Hz. El panel es IPS con 500 nits de brillo, cobertura sRGB del 100% y un tiempo de respuesta de 3 milisegundos. Además, con el conjunto de funciones NVIDIA G-Sync y NVIDIA ADVANCE Optimus, te garantiza que los juegos, películas y lo que esté en pantalla, todos se benefician de niveles extremos de rendimiento. En cuanto al diseño, esta laptop tiene un aspecto bastante clásico y uniforme, con tan solo gráficos en la tapa, en cuyo centro destaca el logo Predator. Las salidas de aire de la parte trasera se destacan en un color azul, un toque que no desentona, con la estética general del portátil, que sigue las líneas típicas del estilo gaming. La carcasa es de plástico y está disponible en color azulado y negro. El plástico es de buena calidad, sin embargo aguanta mucho las huellas dactilares, sobre todo en la tapa. Las dimensiones y el peso son promedio con 27 milímetros de grosor y un peso total de 2.8 kilogramos. El sistema de enfriamiento de esta laptop es muy bueno, el procesador y la tarjeta de video se mantienen a raya gracias al nuevo sistema de enfriamiento, que aprovecha el metal líquido y los ventiladores Aeroblade 3D de quinta generación, totalmente en metal y con 89 aspas, para garantizar siempre un alto rendimiento. Una solución adoptada por Acer que es eficaz en los juegos, donde el rendimiento no disminuye incluso después de horas de uso. En cuanto a conexiones y puertos, tenemos Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Además viene con dos USB 3.2 tipo A, a la derecha otros USB 3.2 tipo A, puerto Ethernet, jack de 3.5 milímetros y el lector de micro CD a la izquierda. El conector de alimentación, salida HDMI 2.1 y doble USB Thunderbolt 4 en la parte trasera. El teclado es de tamaño completo, con teclado numérico incluido, y un botón Predator Sense 4.0 dedicado para iniciar rápidamente el Center Software de Acer, donde puedes cambiar rápidamente los perfiles, ajustar iluminación, el overclocking y los perfiles de los ventiladores. El Neo 16 usa una iluminación de cuatro zonas y el panel táctil también es bueno, con una superficie suave que responde y es agradable de usar. Ahora veremos algunos puntos de referencia de estrés y en juego en esta laptop en pruebas realizadas. Y aquí puedes ver los resultados. En conclusión, quienes busquen un nuevo portátil gaming de gama media, pueden mirar positivamente este Acer Predator Helios Neo 16, que ofrece un buen rendimiento en la línea de lo que se espera de un portátil con una RTX 4060. En lo que respecta a sus especificaciones, viene con el procesador Intel Core i7-13650HX, que en modo turbo alcanza una frecuencia máxima de 4.9 GHz, por lo que puede transmitir, grabar juegos y ejecutar múltiples aplicaciones sin problema. Esto en combinación con la RTX 4060 de 8 GB DDR6 de VRAM con un TGP de 140 Watt. Viene con 16 GB de RAM DDR5 a 4800 MHz y un almacenamiento SSD M.2 de 512 GB, ambos ampliables. Esta laptop viene con un diseño muy limpio y minimalista con el clásico color Eclipse griso. Es un portátil ligero con un peso de 2.50 kg. En el costado tenemos un puerto de 3.5 mm combo audio jack y un puerto HDMI 2.1, dos puertos USB 3.2 generación 2 tipo A, un puerto USB 3.2 generación 2 tipo C, compatible con pantalla y entrega de alimentación, un puerto LAN RJ45 y un puerto Thunderbolt 4 con DisplayPort. La experiencia del teclado es buena, no contamos con zona numérica en el teclado y las bisagras son agradables y sólidas. Viene con algunas teclas transparentes y cuenta con iluminación RGB de 4 zonas. El touchpad es preciso y responde muy bien al tacto. En cuanto a su pantalla, es de 16 pulgadas Full HD, tiene una relación de aspecto 16-10, resolución de 1920 x 1200 píxeles, es una gran pantalla, tiene una frecuencia de actualización de 165 Hz, 300 nits de brillo, cobertura del 100% sRGB con validación Pantone, Dove Vision y AdaptiSync Estelar. Tenemos una pantalla perfecta tanto para jugar y crear contenido, por lo que si estás haciendo algún trabajo de diseño, esta laptop es una gran opción. En cuanto a las temperaturas, esta laptop mantiene el equipo fresco incluso durante juegos, trabajos de alta carga o bajo procesamiento multimedia. Esto lo logra gracias a que cuenta con metal líquido en la CPU y hace uso de un tercer ventilador de admisión, entre otras características premium, para permitir un mejor rendimiento sostenido durante las largas sesiones de juego o de trabajo. La batería tiene una capacidad de 90 Watt hora, que no será suficiente para ofrecer una autonomía para todo el día, pero realizando tareas básicas podría ofrecer unas 6 a 7 horas, ya que en tareas de mayor exigencia, pues será menos que lo indicado y puede recargarse de 0 a 50% en solo 30 minutos. Ahora veremos los frames por segundo que puede alcanzar esta laptop en diferentes juegos y aquí puedes ver los resultados. En conclusión, esta es una laptop que garantiza un excelente rendimiento para jugar, crear contenido y ejecutar programas basados en CAD en 3D. El diseño es muy atractivo, tiene una gran pantalla, por lo que si el presupuesto no es problema para ti, es una gran compra. Te dejo aquí mi lista completa de laptops gaming favoritas por si quieres darle un vistazo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!